Hasta el 26 de febrero de este año, quien pague obviamente ya no tendrá derecho al sorteo. Tuvieron derecho al sorteo los que pagaron en diciembre del 2009 y en enero del 2010 en forma anticipada. Y fueron casi 14 mil los usuarios que pudieron aprovechar durante esos meses a realizar su pago. Y de todos ellos, a quien le vamos a entregar hoy el automóvil, resultó ganadora la señora Adela Cedero. Me falta el primer apellido, pero bueno, ella es la ganadora. Muy bien, en el mismo periodo, diciembre-enero, este año fueron 2,288 más usuarios que pagaron en forma anticipada. ¿Y en cuanto a la ventana? Este es un programa permanente. Los usuarios, hoy son alrededor de 5.600 usuarios los que están todavía en cartera vencida. Vamos disminuyendo el número de usuarios que nos adeudan. Pero lo más importante de resaltar es que muchos de ellos corresponden a tomas ya de casas abandonadas, de personas que ya fallecieron, inclusive algunas tomas que no se localizan. Pero lo más importante es que cada vez son más los usuarios cordobeses que están pagando por el servicio. Tenemos casi el 90% de usuarios que nos pagan el servicio de agua. De ellos el 30% ya lo pagan en forma anticipada. O sea, no tan solo van al corriente en sus pagos, sino que van en forma adelantada ya cubriendo sus pagos. Señor, ¿la calidad del servicio? Cada día debe de ser mejor, gracias al pago de los usuarios. En el sistema de Córdoba, por un lado, se ha distinguido porque siempre cumple con la norma 127 SSA de salud, donde se establecen los parámetros para el suministro de agua potable. Y el sistema de Córdoba cumple con esos parámetros, lo podemos fácilmente corroborar en base a que en forma mensual nosotros practicamos los análisis, hacemos las tomas para las muestras de análisis bacteriológicos y psicoquímicos, donde estamos cumpliendo con los parámetros que establece la norma. Pero además de ello, el sector salud y la propia CONAGUA verifican la calidad del agua. Eso en cuanto a la calidad del servicio, en cuanto a la continuidad y el sistema de Córdoba, también ha ido mejorando para que cada día sean más los usuarios que en forma continua estén recibiendo el suministro del vital. ¿Hay algún proyecto para ampliar la red? Tenemos la cobertura de agua potable en la zona urbana, es del 97%. Tenemos varias ampliaciones en puerta que vamos a realizar con participación ciudadana, donde los propios beneficiados van a estar aportando mano de obra. El sistema de Córdoba va a ser el suministro de los materiales y la mano de obra calificada o especializada. Y los beneficiados nos ayudarán con el sanjeo y con el relleno posterior de la sanja. ¿En cuanto a fugas? Las fugas, tenemos alrededor de 500 fugas en forma mensual que son atendidas por personal del sistema de Córdoba. El 97% de estas fugas están ocurriendo en tomas domiciliarias y son reparadas, obviamente, sin costo para el usuario. ¿Se han detectado en fuerzas clandestinas? Tomas clandestinas se detectan. Para nosotros es complejo localizarlas, pero se han venido detectando también tomas clandestinas, sin que sea un número alarmante, pero sí detectamos alrededor de tres o cuatro formas. ¿Cómo va el proyecto de bandera acá? El proyecto ejecutivo está en proceso, se está elaborando, se fue contratado, es una empresa la que está realizando el proyecto. ¿Pero todavía no tiene? Todavía no tenemos mayor información, más que ya está... Una vez que se solteran algunos problemas ahí con la fuente y con los pasos por donde va a ir el trazo del proyecto, ya se está trabajando con toda normalidad en la elaboración del mismo. Nosotros estimamos que el próximo mes, a finales de la próxima vez, podemos ya tener algún momento. Ingeniero, ¿en relación a las declaraciones que ha hecho el presidente de Convergencia en Córdoba de que están haciendo cobros de más de cinco años de antigüedad? Bueno, lo que nosotros estamos haciendo es una revisión de aquellos usuarios que firmaron un convenio para el pago de su contrato y que no efectuaron más que el primer pago. En ellos es quien estamos insistiendo en que realicen sus pagos. Si existe adeudo, si existe adeudo en el contrato, no por el servicio. En el servicio obviamente se les notifica mes a mes, pero por el contrato también existen algunos adeudos. Quien definitivamente vaya al corriente de sus pagos, quien haya firmado su convenio para hacer el contrato y cumplió cabalmente, pues no tendrá ningún problema. Gracias. 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 Gracias.